La turmalina negra posee una serie de propiedades únicas que la han convertido en una de las piedras negras con más poderes mágicos. Limpia, purifica y transforma la energía densa en una vibración más ligera. Enraiza la energía espiritual, limpia y equilibra todos los chakras y forma un escudo protector alrededor del cuerpo. Es una piedra chamánica que aporta protección durante los rituales. Puede usarse para la lectura psíquica y fue usada tradicionalmente para señalar al culpable o causante en tiempos turbulentos, e indica la buena dirección a tomar. Las turmalinas limpian el aura, retiran los bloqueos, dispersan la energía negativa y apuntan soluciones para los problemas específicos. Son excelentes para equilibrar los chakras. Al poseer una profunda conexión con la tierra, el uso de esta piedra te va a permitir tener conocimiento.